Vienes desde la tierra. Vienes desde la tierra que yo amo, desde esta tierra mía, negra y atormentada. Eres como la brisa leve de mis angustias, como raíz prendida en el tallo de mi alma. No hay manos en el aire que empañen las estrellas, no hay palabras hostiles que manchen el silencio, ni sombras que nos hieren con su cristal morado. Esta tierra es la nuestra, sola, íntegra, virgen. Esta tierra infinita, donde crecen tus besos y ondean las espigas de mi alma campesina. Nos floreció el amor, el arado, nos encendió el amor como la fragua, nos fecundó el amor como la tierra y nos invadió el amor como la lluvia. Todo se volvió barro adolescente, en el milagro vegetal de tu alma, y sabes más a tierra cuando te amo, más a trigo y a selva y a montaña. Por tu tallo esencial subo al espacio, y en el trapecio blando de una liana, columpio mis anhelos sobre el mundo en un viaje fantástico de nardos. Para mirar del aire como germina en frutos tu corola de amor bajo mi sombra. Luego las calles áridas se me llenan de música y salta el corazón como un canario y es vegetal mi gozo, abierto como flor sobre tu campo. Yo no sé si es tu voz la que me llama y me siembra el silencio de semillas, o si son mis palabras que te buscan por los tallos maduros de la espiga. Porque en horas amargas te presiento como una sal ardida en mi garganta y luego de improviso te sorprendo vigilándome el sueño como un insomne faro sobre el agua. Frente al espejo pardo de la tierra siento crecer mi ramazón de barro y busco tu corteza y me disperso y me evaporo como un llanto de niño en primavera. Después sobre mis huellas yergues tu arquitectura de montaña para injertar un nervio luminoso en mi raíz de estrella fatigada. ¿Por qué se desmoronó de repente? ¿Es que surges de mí perfeccionando? ¿Es que vengo de ti como una esencia íntegra y pura de membrillos agrios? ¿O es que somos tú y yo como dos gritos nacidos de distintas cementeras y enlazados en sueño infinito de lluvia, de semillas y palmeras? Eres como los huertos en agosto. Cuando me miras te maduran las frutas en los ojos. Cuando me hablas el campanario rubio de durazno se desgrana en el alma y cuando lloras una dura tormenta ciega las últimas corolas y ensombrece la tierra. Así definitivo así te quiero no azul como el crepúsculo ni errante como el viento así definitivo así te quiero esencial como el agua flexible y múltiple como la espiga moreno y duro como la corteza hondo y atormentado como el surco sediento amargo eterno universal como la tierra así definitivo así te quiero gracias i Gracias por ver el video.